Daniel Quintero tendría que retractarse ante la justicia por historia que le armó a Confama. El exalcalde no fue a la conciliación que programó la Fiscalía. No sería la primera vez que tenga que retractarse por su salida sin falso. En la Fiscalía General de la Nación se quedaron esperando al exalcalde Daniel Quintero para una conciliación por un proceso que cursa su contra por presunta difamación tras unas declaraciones que realizó en septiembre de 2022 contra Confama. Resulta que un abogado Jaime Granados, apoderado de la Caja de Compensación Antioqueña, instauró en marzo de 2023 una querella contra el exalcalde y para el pasado 21 de febrero la Fiscalía había citado a las partes para una conciliación. Pero Quintero no apareció ni entregó razón sobre su ausencia a través de algún abogado. Las declaraciones que tienen en líos a Quintero las difundió el 22 de septiembre en una entrevista en Blu Radio. Ese día Quintero elaboró una historia que comprometió el nombre no solo de Confama, sino de pro-Antioquia y Sura, sobre un supuesto entramado que, según su narrativa, precedió la creación de la EPS Sabia Salud. Quintero dijo que por Antioquia Confama y Sura se reunieron y acordaron para que a Sura le fuera mejor. Iban a crear una EPS pública para mandar allí a los usuarios más vulnerables y menos rentables. De modo que no pulpito, esa fue la palabra textual que dijo refiriéndose a los usuarios que harán en Sura y los pobres se puedan hacer atendidos a Sabia, y que por eso el servicio de Sura es bueno, a costa del de Sabia. Las declaraciones de Daniel Quintero fueron rechazadas empáticamente por parte de los políticos y entidades que estuvieron involucradas en la creación de Sabia y pidieron al entonces alcalde de Medellín que, sin su decisión, era no ofrecer ninguna solución a la crisis de 1,6 millones de usuarios, por cuenta de la intervención de Sabia Salud, que al menos no enrareciera más el ambiente con desinformaciones. María Inés Restrepo, exdirectora de Confama, fue una de las que salió a desmentir a Quintero en aquel momento, y señaló que si un alcalde desconocía hechos y procesos de aspectos tan esenciales como la salud, evidentemente la ciudad que gobernaba le quedó grande. Restrepo explicó cómo y en qué contexto se creó Sabia Salud. La exdirectora de la Caja de Compensación recordó que hace más de una década Medellín fue una de las ciudades más golpeadas por el aumento de población con enfermedades y riesgos de alto costo, en medio de una de las peores crisis de salud y hospitalaria que ha atravesado el país. Con el aumento de pacientes de alto costo a punto Restrepo, las prestadoras de salud empezaron a sucumbir, particularmente las del régimen subsidiado, por las millonarias pérdidas. En ese momento Medellín alcanzó un millón de personas en situación vulnerable. La mayoría de pacientes de alto costo se concentraba en Medellín y esto ocurrió justo cuando los prestadores de saberes destinados a atenderlos estaban desapareciendo. Bajo ese panorama, Confama, que estaba a punto de retirarse por las dificultades para seguir atendiendo a pacientes en el régimen subsidiado, promovió un encuentro con el alcalde Aníbal Gaviria, el gobernador Sergio Pajardo y el Ministerio de Salud, en el que acordaron que Confama siguiera atendiendo a los pacientes del régimen subsidiado ante el riesgo de que los ciudadanos más vulnerables quedaran en el limbo. Con el entonces ministro de salud Alejandro Gaviria y la superintendencia se sentaron a diseñar una EPS mixta que tuviera capitalización de gobernación y alcaldía para resolver definitivamente la atención de los más vulnerables que ya en 2012 eran 1,2 millones. Durante los seis meses que tardó el estudio para crear a Sabia a punta restrepo, Confama atendió a estos pacientes con sus recursos. En marzo de 2013, finalmente nació Sabia como EPS mixta. La exdirectora de Confama recalcó en aquel momento que la evidencia de cómo se creó Sabia está a disposición de cualquier persona, así como la evidencia de que Sabia es una fórmula público-privada que salvó miles de vías de los antioqueños más pobres y a escenas de hospitales públicos. Por ello recalca que Quintero faltó la verdad. Según ratificó Granados a El Colombiano, tras el incumplimiento de Quintero está la cita de conciliación. Espera que el proceso se eleve ante un juez y se resarzan los daños a la honra y buen nombre que suplió con fama en medio de la diatriba que lanzó Quintero en una emisora nacional. Quintero nos ha pronunciado sobre el asunto. Pero no sería la primera vez que tenga que detratarse por sus salidas en falso. En septiembre de 2023, también en micrófonos de Blu Radio, Quintero señaló a la periodista Ana Cristina Restrepo de recibir dádivas del GEA, con lo cual dijo su posición como periodista estaba comprometida. En noviembre de ese mismo año, la justicia le ordenó a Quintero rectificarse los señalamientos. Todo apunta a que esta vez le tocará hacer lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!